hola qué tal amigos y alumnos de canales informática español bien esta nueva clase nuevo vídeo es una herramienta de word es muy común cuando estás trabajando documentos importantes tipo una tesis o una investigación que se yo que lo haces todavía directamente como yo en el word no tanto en él en la aplicación de drive del proceso de texto que puedes escribir y guardando artículos de repente que se apague la computadora o que tengan un problema esto que puedes configurar para que se está autoguardando ya por default lo tiene cada 10 minutos cada 20 minutos pero tú lo puedes poner que sea cada cierto tiempo que tú consideres más pertinente como 5 minutos del caso lo que yo considero tienes que ir a la opción acá como si fueras a guardar otro archivo donde dice archivo y tienes que ir a la opción donde dice opciones de la izquierda te aparecen varias opciones vas a ir a la cuarta que dice guardar y aquí se guarda un formato de guardar información de auto recuperación cada y aquí tú le puedes poner realmente cada minuto si cada cinco minutos lo que consideres tú adecuado dependiendo la importancia de ese documento puedes también poner la ubicación del archivo de recuperación en el escritorio en una carpeta especial como tú lo lo quieras agregar si esto que le debes dar en aceptar para que se se guarden en este caso los los cambios y le hacen en aceptar esto la verdad que saca bastante apuros sobre todo como trabajas word en una computadora sin regulador una computadora escritorio que se puede ir energía eléctrica o apagarse por algún virus o por alguna circunstancia por una y se va a estar guardando si ya últimamente muchos recomiendan lo que es trabajar ya en él en documentos de google y así pues todo se está guardando obviamente esto tiene la ventaja de que requiere tener internet para poderlo estar no trabajando pero si guardando una vez cuando agarre conexión se guarda la información yo por lo pronto sigo más acostumbrado al word espero les haya servido y les haya gustado nos recordamos el próximo video soy un maestro de informática de español que estén de lo mejor hasta el próximo video